Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería presentarles el nuevo servicio que estamos realizando de chofares, que es de vetrificado de chofares. Es un pequeño acabado que le estamos dando al chofar. Es así como está el chofar antes y es así como queda después. No sé si pueden ver el acabado precioso. También usted si quiere comprar el chofar lo puede solicitar con este hermoso acabado. La verdad que se ve precioso con el acabado. Es así como está antes, ¿cierto? Y es así como queda después de este hermoso vetrificado que le estamos haciendo al chofar. La verdad que se ve precioso el chofar. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara. Creo que en vivo se aprecia más. Pero la verdad que el acabado es hermoso. Hermoso el acabado. Eso, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!